... Hace varios años ya que, a la altura de la cuadra 25 de la avenida Javier Prado Oeste, se ha desatado una guerra sin cuartel entre vecinos y funcionarios ediles que alegan indistintamente pertenecerse a San Isidro o Magdalena del Mar. Lo que hasta hace poco, sin embargo, era una incómoda e incierta situación, ahora esta está pasando a mayores y no deja de ser preocupante. Resulta que la indefinición de límites estaría dando lugar a que se otorguen inexplicables licencias de construcción que alteran por completo las determinadas zonificaciones. Por ejemplo, que se otorguen permisos de remodelación cuando en verdad se está levantando un edificio. ¿Qué está en verdad pasando? Carol Ruiz y Juan Carlos Vera con la versión de indignados vecinos. Miren el edificio que me han puesto al costado. 11 pisos más azotea, 12 pisos. Yo antes tenía sol acá en mi terraza hasta las 6 de la tarde. Ahora a las 3 de la tarde ya no tengo sol. ¿Acá hay una casa? Acá hay una casa. Miren, miren cómo está. Esta señora que compró esta casa para tener una terraza, ahora le han tapado toda su terraza y la han encerrado. Moles de concreto que se levantan hacia el cielo acechando lo que un día fue el lugar ideal para vivir. Y cuando demolieron se cayó. La pared se cayó hacia el lado nuestro en las zonas comunes donde está la piscina. Construcciones concedidas por una autoridad que desafía lo permitido y que hoy amenaza la tranquilidad vecinal de una de las zonas disputada por el distrito más exclusivo de Lima, un barrio tradicional. En una zona residencial donde solamente se permiten 4 pisos, ¿por qué no van a poner un edificio de 7? ¿Por qué no van a poner un edificio de 15? Planos mágicos cuyos diseños muestran casas a remodelar, pero que en la práctica son grandes oficinas y depósitos en crecimiento. Esto de acá es la casa que existía, ¿no? Y esto es la remodelación que están haciendo sobre la casa. Pero ahí hay más pisos, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto, pero cuando nos acercamos no hay ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Esta es la historia de David y Goliat Modernos. La lucha de un grupo de vecinos que intenta defender lo que queda de aquella tranquilidad residencial que les está siendo arrebatada contra un alcalde al que acusan de invadirlos con grandes e ilegales edificaciones. Esto no es su chacra, señor Alisson. Que usted haya sido nombrado alcalde de Magdalena no le da derecho a transgredir las normas y a abusar y atropellar a los vecinos. Hace seis décadas que San Isidro y Magdalena viven un enfrentamiento feroz. 60 años en los que en algún momento las calles se convirtieron incluso en centro de combate. Peleas por evitar la colocación de carteles publicitarios y puestos de vigilancia. Esta pelea de serenos en la avenida El Ejército fue uno de sus más álgidos momentos. Pero ahora esta batalla está llegando a campos sospechosos. Librada en el área de disputa donde ambos distritos no logran ponerse de acuerdo. Estamos en la esquina de... Alberto del Campo. Alberto del Campo con Roca de Begales. La esquina de allá es... La esquina de allá es donde termina Juan de Aliaga. Juan de Aliaga. Ahí termina... Ahí termina San Isidro. Pero yo veo una curiosidad. Este es el escudo de... San Isidro. Y en esta esquina... ¿Se me acompaña? Yo veo acá otro. Es que viene Alison y pega un sticker. Si tú te das cuenta ese es un sticker pegado encima. Ahorita estamos ante el piso subiendo. Hace nueve años José Mergoni, un coronel en retiro del ejército, se mudó a San Isidro. Uno de los distritos más exclusivos y residenciales del país. Al menos eso creía José. Cuando compró un departamento en la sobria calle González de la Rosa. Quería disfrutar de su jubilación en un hogar tranquilo. Pero al poco tiempo de llegar aquí, las cosas comenzaron a cambiar. Yo cuando vine a vivir en el 2004, solamente había ese edificio marrón que ven ustedes ahí. A lo largo de siete años he visto crecer ese edificio amarillo, ese edificio blanco, ese edificio crema. Todos esos edificios han... Entonces empezó a ser testigo de lo vertiginoso que era ese fenómeno llamado el boom inmobiliario. Por supuesto, todos eran edificios ubicados cuadras más allá. Hasta que hace un año, la pesadilla comenzó a echar raíces al lado suyo. Miren el edificio que me han puesto al costado. Once pisos más azotea, doce pisos. ¿Y en esta zona solo están permitidos? Está permitido hasta cuatro pisos, hasta cuatro pisos. Pero acá han dado una licencia para construir once pisos. La terraza de su departamento ubicado en el tercer piso, por cierto, el último de su edificio, está ahora a merced de los grandes muros del inmueble en Camino. ¿No han vendido esta casa? No, de este lado no. ¿Pero en cualquier momento puede pasar? Uy, Dios no quiera. Dios no quiera porque ya me cierran completo y no voy a tener ni siquiera vista mi terraza que había consignado a un cuarto. Esa señora, por ejemplo, ha comprado esa casa y está modernizando su casa ahí. Ha hecho su terraza. Pero ella no sabe que con este edificio ya no va a tener sol. Mientras tanto, día tras día, José mira con impotencia como la obra avanza. A una velocidad inusual. Según dice, un piso por semana. Quizás porque en sus inicios los trabajos fueron paralizados debido a sus quejas ante la municipalidad de Magdalena. El gerente municipal dijo que ellos habían parado la obra porque fueron sorprendidos que la empresa les había presentado planos falsos. El gerente municipal es un abogado. ¿Qué es lo que hace cuando a uno lo engañan? La denuncia, pero no lo denuncian. Y así la calma en la calle González de la Rosa de San Isidro se acabó. Simplemente seguido. Cinco y media, siete y media debería ser por reglamento. San Isidro o Magdalena. Pero terminan a las ocho de la noche, en diez semanas, siguen, siguen. Y tú te quedas y alguien me está en el cielo a decirle, señores, ya no es hora de trabajar. No es interés. Ahora vamos caminando una cuadra hacia Roca de Bercalo. Mi guía es una vecina de esa calle. Rosario Fernández es arquitecta y su buen ojo profesional le dijo que algo andaba mal en la remodelación de esta supuesta casa. ¿Ustedes se van con la sorpresa cuando? Cuando yo veo que hay unos tijerales, cuando veo esto, pedimos saber qué cosa es. Por esas estructuras. Por esas estructuras. Ya, pedimos los planos porque no nos llamaba la atención ver esa estructura. Y nos damos con la sorpresa de que el gran galpón es un dormitorio. Así es. La fachada del inmueble número 151 esconde un secreto que ya no puede ocultar. Entre sus paredes se está gestando algo más que una simple vivienda residencial por recuperar. Acá en el plano, supuestamente, ese espacio es un dormitorio. Hasta ahí todo va muy bien. Sí. Y un super dormitorio con columnas al medio y con un techo de ese tipo. Es propio de una zona industrial. Pero, por un olvido, seguramente ponen en el membrete que el proyecto es la sede central de JNR. JNR Consultores es una consultora para estudios y supervisiones de obras con especialidades de arquitectura, edificaciones, transportes y irrigación. Y todo indica que aquí será su centro de operaciones, en el corazón de la urbanización Contricul. Se presentó un plano, supuestamente, era una vivienda unifamiliar. Tendría que analizar específicamente ese caso. Al contrario, gracias, gracias, gracias por ponerme en conocimiento ese caso. Pero esto es solo una perla en medio de otros hechos de escándalo. En la cuadra 25 de la avenida Javier Prado Este se exhibe este enorme cartel que anuncia la construcción de una gran torre empresarial con oficinas exclusivas en la mejor zona de Lima. La empresa responsable de la obra se llama Itel. En Javier Prado, como ven acá, se puede hacer hasta 15 pisos. Y si quieren hacer oficinas, solamente se les permite hacer los dos primeros pisos. Sin embargo, Magdalena ha dado licencia para un edificio de 20 pisos. La primera parte de la obra, es decir, la demolición del predio que existía en lo que ya es un terreno baldío, se cumplió. Pero dichos trabajos fueron un dolor de cabeza para los propietarios del edificio contiguo, que tiene 12 pisos de altura. Y cuando demolieron, se cayó. La pared se cayó hacia el lado nuestro, en las zonas comunes donde está la piscina. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La máquina que agarraba golpeaba el cemento, ¿no? Lo golpeaba, lo golpeaba y entonces nosotros, un chaquete fuerte. Fecha pública, la denuncia vecinal esta semana, la obra se detuvo como por arte de magia. Pero lo que más temen los vecinos, provendrá desde las profundidades de la tierra. Van a ser 10 sótans, entonces van a debilitar toda la estructura de este edificio. Y eso nos lo ha dicho el mismo ingeniero que construyó este edificio. Otro caso de escándalo es el edificio de la calle Bilbao. Un vecino, Germán Victoria, se dio con la sorpresa que el futuro inmueble que se construía al lado del suyo, tendría el doble de pisos permitidos. Debían tener como máximo cuatro. O sea, tres más esas medias terrazas que se acostumbra a poner. Pero ahora ellos tienen siete pisos. Cuando yo me enteré de que se iba a construir, fue en el mes de febrero. Pero lo más curioso de este asunto es que la lista de precios ya estaba hecha desde el 26 de noviembre del año anterior. O sea, cinco meses antes ya ellos sabían que les iban a dar licencia. Lo curioso es que hasta febrero de este año, el terreno donde se levanta este edificio estaba inscrito en la jurisdicción de San Isidro. Pero un mes después apareció como predio de Magdalena. Una modalidad a la que hoy recurren todas las empresas mobiliarias de la zona. Si usted fuera un empresario o constructor, le va a incomodar más tener un proceso de control urbano y fiscalización de manera permanente. San Isidro es mucho más exigente y que fiscalizamos en tema de construcciones de manera bastante rígida. Las construcciones en Lima están reguladas por la ordenanza 950, una norma emitida por el máximo organismo que es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y bajo sus indicaciones deben regirse las autoridades distritales cuando se trata de emitir licencias de construcción. Hay determinados supuestos que no regulan determinadas ordenanzas, en este caso la 950. Ante esos supuestos o vacíos, la Municipalidad reglamente esos vacíos. Todas las Municipalidades regulan determinados vacíos. O sea, todas las Municipalidades van por encima de la Municipalidad de Lima. Reglamentan determinados supuestos que son vacíos normativos, ¿no? Pero, ¿por qué la gestión de Francis Allison tendría tanta condescendencia con las empresas constructoras? Si tú permites instalar más edificios y más oficinas, el trasfondo económico es que cada año me van a pagar mis tributos en un mayor número de personas. Mientras realizábamos este reportaje aparecieron personajes y efectivos de serenazgo de Magdalena del Mar que grababan nuestros movimientos y el de los vecinos denunciantes. Y es que las cosas aquí están literalmente al límite, con la sensibilidad vecinal a flor de piel. Usted, señor alcalde, tiene la oportunidad de poder revertir lo que dicen de usted. Haga que la ley se cumpla. Para eso le pagamos un sueldo. Para eso fue elegido usted. Un verdadero desmadre inmobiliario en el que la Municipalidad de Lima debe poner orden, así como dar la última palabra, frente a construcciones que avanzan a pasos agigantados en un área sin linderos y con vecinos disconformes, que lo único que esperan es no ser devorados por un bosque de cemento que se hiergue, en lo que para ellos un día fue el lugar ideal para vivir. Una guerra que no se da solo pegando stickers en los postes o serenos enfrentándose en plena calle, que, como repetimos, todo esto no dejaría incluso de ser anecdótico. Lo que en verdad preocupa es que, a causa de esta indefinición, estarían sacando provecho algunas empresas constructoras sin dejar de resultar extraña la posición de la Municipalidad de Magdalena. Lo extraños que resultan, algunas licencias, algunos permisos. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se muevan. En Panorama seguimos con la campaña de respeto a los estacionamientos reservados para personas con discapacidad. No se muevan. Señor. Señor, ¿qué le pasa? Utilizan uno y mil pretextos para justificar el uso de espacios reservados destinados a personas con alguna discapacidad. ¡Me voy, ya! Ponte en mi lugar, no te pongas en mi sitio. A ver, ¿qué es lo que tú deseas? Que mi labio esté mejor y que esté siempre con papito. La lucha del padre por lograr recuperar a su hijo, por conseguir que pueda comunicarse y que pueda, por fin, sonreír. Este es un paquetito, entonces. Claro, este es un paquetito. Mira, la firme, los que se dejan bepear. Por borracho. Se les conoce como las peperas, mujeres cuyas despabiladas lenguas se sueltan mucho. Mucho más entre penumbra. Se puede esperar que ya están un poco más movidos. Se actúan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!